Vamos a tener un resumen de la biografía de nuestra gran conferencista. Ella es María Elena Álvarez de Vicencio. Es maestra normalista con estudios en educación especial y desarrollo humano. Obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en ciencias políticas en la UNAM. Estuvo casada por 39 años con Abel Vicencio Tobar, compañero de lucha a favor de causas sociales. Y de militancia partidista con quien formó una familia de 5 hijos y 13 nietos. Fue dirigente de la Juventud Católica Femenina por 12 años, donde participó en la formación de grupos de mujeres obreras, campesinas, empleadas y estudiantes. Se afilió al Partido Acción Nacional en 1957. Ya perteneció ininterruptidamente al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional. En sus múltiples cargos dentro del partido se ha especializado en la capacitación ideológica en la difusión editorial y la promoción política de la mujer. Ha sido diputada federal, fungiendo en dos legislaturas como vicepresidenta y presidenta en funciones de la mesa directiva del Congreso. Fue senadora de la República.